Buenas noches Bueno, volviendo al oeste, después de varios tiempos Gente que vino de nuestros pagos originarios, de Moreno Gente que viene de Capital Gente que se retiene en el camino Reencuentros Gente que viene por primera vez Gente que nos vio muchas veces Así que hay de todo tan mucho ¡Ah, chicos! ¡Aplausos! 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 ¡Fuera de mí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me baila Nuestro disco Post-Ciclo, nuestro Primer disco A la venta y en la entrada Y que estamos A poco de lanzar Nuestro segundo disco Muchas gracias A Dios Nuestro segundo disco Que lo importante Para nosotros ha sido La participación en la producción de Leo García En el disco Que para nosotros es un referente Así que estamos muy contentos Con todo esto Y bueno En este disco hoy vamos a estar entrenando temas nuevos Para la gente que nos pedí Y que quería escuchar Adelando del disco Vamos a estar haciendo esta noche Este disco vamos a hacer ahora Un tema que se llama Ni blanco ni negro Que lo hemos subido a la web Este que te gusta Para Mayra Mayra se gusta Y para Como 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 para la Ni blanco ni negro Que es lo que se miente Lo nuevo de Madrid Que es lo que se miente 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 En el que me pide y tu no me abrió En el que me puse a morir En el que me pido amante Y al estar en tu presencia Creo que me encontró Un total indiferencia Que es tu corazón corazón Como los hombres Mirando y te veo un montón Diciendo a tu cuerpo Un ser de en un vuelo Diciendo a tu Déjame ir dejando mi oportunidad No me van a acercar Déjame ir dejando mi oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Y te murió y el dolor que no es questione En el alma No se ve Y te da las chantas Maras Y te da las ganas 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 Soy la tuya, y me tengo a la noche, y yo tengo mucho mejor. Hola, 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 sonados de la noche, yo no me he hecho nada. Pero venga, lo que venga, no me hagas bien o mal. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ah, sí, sí, estamos llegando al final, lo que eran como 125 temas nomás. Tengan en cuenta que estamos presentando nuestro nuevo disco, un ratito del año que viene. y queremos entrenar con ustedes esta noche canciones de este disco un tema que para nosotros fue muy importante se llama no me digas lo que tengo que hacer voy a dar una participación de la gracia este video en Youtube si lo quieren ver el miércoles lo anuncian el miércoles vamos a estar en CNM presentando este video precisamente y charlando ahí en el canal así que si quieren nos pueden ver el miércoles a las 21 horas salen vivos así que bueno invitamos a que prendan aquí y de nada esto es lo que yo lo digo este video se llama no me digan lo que tengo que hacer y no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer no queremos que nos digan ni en la escuela, ni en la casa ni en el gobierno, ni la prensa ni la gente de organizaciones ni las instituciones no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer así que así que el primero que se llama hay gente que no sabe, ¿verdad? el gobierno lo escuchó por ahí bueno, vamos a enseñárselo a todos vamos a hacer un poquito no me digan lo que tengo que hacer sigue moviéndote no me digan lo que tengo que hacer sigue moviéndote como dice no me digan lo que tengo que hacer sigue moviéndote no me digan lo que tengo que hacer Sigue moviendo, sigue moviéndote Sigue moviendo, sigue moviendo Sigue moviendo, sigue moviendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Argón! Bueno, vamos a hacer un tema... Último, ahora sí, chicos, porque tienen que ir a Roby y tienen que ir a los chingos. Gracias, a una onda la queremos. Y vamos a hacer este tema para viajar a una isla. Buenas noches. ¡Aplausos! 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 Gracias.